Camineros, nos encontramos arriba de un jeep, nada más vean la vista que tenemos Oh, oh, perdón, vean, no les mentimos, estamos arriba de un jeep Aquí estamos Oh, oh, creo que fue una mala opción hacer esto, vamos de arriba de un jeep, pero con todo Tratamos de sobrevivir, camineros, vamos para la piedra de Peñol con Natalia En el techo de un jeep Así es esto, sobreviviendo todo por ustedes, camineros, arriesgando el pellejo ¡Mierda! Oh, 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 oh ¿Muchas gracias? ¡Suscríbete! 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 es, qué pedo, güey, cómo has estado, no mames, qué gusto verte, ¿no? Es qué gusto verte. Pero aquí en Colombia es, mamacita, cómo has estado, qué rico verte, es rico, pero si hasta lo hacen así con la R, qué rico verte. Porque es muy rico ver a la familia, es muy rico ver a los amigos. Y ha sido algo muy chistoso porque son súper educados como hablan también y dicen, mi señora, sí, mi señora. Sí, señora, sí, señor, es muy común de los colombianos. En esa parte me ha sorprendido muchísimo, amigos, porque es bien chistoso. O sea, yo como mexicano y escuchar eso y me sorprende porque lo hacen como una injundia, con unas ganas de decir, uj, natica, qué rico verte. Uy, hasta lo hacen con un acentico que hasta la piel se me enchila. Porque realmente, o sea, realmente lo sentimos y es muy normal uno decir, sí, señora, sí, señor, cuando uno habla con personas, pues en la calle porque se ha educado. Y pues para mí es algo muy nuevo y ahora digo. Mira, este es el acento de un paisa. ¿Qué hubo, pues? Vamos a ver, hermano. Eso es lo que escuchamos en las series. ¿Qué onda, parce? ¿Qué hubo, pues? No, pero en las series se escucha un acento muy fingido. El mío es un acento paisa normal. Es un acento paisa normal. En las series es muy fingido. Pero sí, esto es un verdadero acento normal. Un acento paisa. Es como escuchar una... Está aquí se muere porque le digas parce. ¿Qué hubo, parce? Dígale, dígale. ¿Qué hubo, parce? Uy. Es como para decir, qué pedo, güey, cuando escuchan, qué pedo, güey, ya saben. ¿Qué dice la raza? ¿Qué pedo, raza? Ya saben. Es el típico, ya saben, camíneros. Es el típico, ya saben, camíneros. Es el típico, ya saben, camíneros.